It's so beautiful You and me We meant to be Bueno, Marta Gutiérrez Pues ahí estamos Pues ahí como puedes ver A tus familiares Ya van a culminar Pues la actividad Pues ahí Como puedes ver Ya están preparando Los tamales para ir a repartir A la gente acá Sinceramente Gracias Marta Gratia Por su preferencia Acá complaciéndose a ustedes Con todo el cariño y el amor De estos niños Para todos ustedes Saludos cordiales para ti Marta Gutiérrez Ramos y también este saludo Saludos también para ti este Magdalena que dijo tu mamá Que son ustedes Los que Los primeros En ver a sus madres En ver a su madre querida Ahí como puedes ver Este como les digo Pues ya Estamos este Culminando con este video Pues ahí Acá Estamos En tu casa Acá En esta casa También Pues acá Ya hicimos la entrega De los inmuebles También de los sofás Que están acá Los grandes sillones Verdad Pues que hoy en día Acá Mamá va a descansar Cuando ella está cansada Verdad Pues ahí No puede ver Ahí la que iba haciendo Los cánticos también Verdad Pero De igual manera acá Seguimos haciendo estos tipos de videos Para ustedes Y Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor 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 Somos personales y fotógrafos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Llegará con la luz la espera da libertad. Llegará con la luz la espera da libertad. 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 Hay la luz la espera da libertad. Ya se están retirando la gente, si no me equivoco, si no me equivoco. Ahí está. Yo creo que todos los que están en la cocina son sus familias. Bueno, se me escuchan porque van a grabar todo acá. Se me escuchan pues. Bueno, ahí está Marta. Tus abuelitos también. Acá están los abuelitos, miren. Ya están guardando sus tamalitos. Solo que acá está un poquito oscuro, no se ve nada, ¿verdad? Pero esperemos que capte bien esto. Vamos a salir afuera porque ya venimos a grabar un poquito acá. Ok, acompáñame a ver esto. Ahí está. Otras muchachitas acá, muy sonrientes. ¿Felices? ¿Sí? Sí. ¿O tristes? Muy felices. Ok, ahí está. Están súper felices porque ya están celebrando el año 9. ¿Cómo pasaron la Navidad? Súper bien. Súper bien. Súper bien. Sí. Me asustó. Me asustó ese bombazo. Ok. Vamos a culminar este video, Marta. Gracias, ¿verdad? Gracias por tus preferencias. Yo te agradezco mucho. Ahí sí. Así es. Como celebran este, todos lados de parte de Joyabaj. Este, lo celebran con tamales y pasteles un cumpleaños. Estos costumbres nunca se mueren. Son tradiciones y costumbres de que nos sembraron nuestros ancestros, nuestros abuelos. Pues, acá de hoy en día, lo seguiremos viviendo, lo seguiremos haciendo. Eso nunca va a terminar. Miren. Bueno, entonces, este, vamos a culminar con este video. Ah, esas no quieren salir en la cámara, dice. Vamos a jalarlo. Voy a utilizar el zoom. Ah, ya se fueron, ya se me fueron. Ah, bueno. Ya se me fueron. Déjalos, de joder. Ok. Entonces, gracias. Gracias por tu preferencia, Marta. Y te agradezco mucho. Les saludo, como siempre, a su amigo Larios. Gracias. Y le invito a que me sigas a mi canal de experiencias y maravillas Joyabaj K'iche. De igual manera, un like y un buen comentario bajo la descripción de este video como Tim Nelson Larios. Gracias. Gracias. Los agradezco mucho. De todo corazón, gracias. Y, pues, ahí, como pueden ver, acá, este, ya, la gente ya se retiraron, ya disfrutaron de su rico tamal. Y, pues, yo también tengo que despedirme en unos par de minutos. Gracias. Miren, Marta, yo no pude lograr capturar bien, pero así es como trasladan a tu abuelita del otro lado. ¿Se puede ver, mamá? ¿Se puede ver? Marta Ramos. Marta Ramos. Oh, ya que. ¿Se puede ver con Marta Gutiérrez con Estados Unidos, verdad? Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Exacto. Mire, Marta, acá me vine con tu abuela, es tu abuela, y pues, miren, ya no pude, disculpame, ya no pude capturarlo cuando ellos lo trasladaron acá, como pudieron ver, yo creo que, por la edad o por una enfermedad, que ya está así, entonces, acá estamos, mire, acá vamos a grabar unos minutitos, verdad, vamos a preguntarle, este, puede que, tu abuela tiene algunas palabras para ti, y pues, este, acá andamos, mire, este, sinceramente, este, ya es una abuela de la tercera edad, verdad, puede que ya no, este, reacciona bien, pero vamos a preguntarle, verdad. ¿Cómo estás? ¿Mamá? ¿82 años? ¿Kutana bien? ¿Kutana? ¿Kutana? Bien, Kutana. Muy bien, este, Marta, me están comentando acá, de que tu abuela, tía, tiene 82 años de vida, imagínate, es una edad muy avanzada ya, ahí miren, este, vamos a preguntarle, verdad, pues, sí, como tú dijiste, es verdad, de que vamos a capturar un poco, porque esto quedará para ti como recuerdo inolvidable, es verdad, porque no es fácil, pues, este, ahí estamos, este, Marta, como te decía, ah, pues, acá estoy con tu abuela, ah, mire, y a tu abuelita, pues, como te decía, esto quedará para ti como recuerdo, porque ya recuerdan de que no deseamos la muerte, pero, este, ya, 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 ya es muy avanzada de edad, verdad. Este, este, ¿Kutana, ya, 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 La vida es una de las personas que están en la vida. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video